Y en esta oportunidad la Facultad de Abogacía ofreciendo la oportunidad de un taller de delitos aduaneros. Sí, qué tal, buenos días. En esta oportunidad estamos aprovechando para realizar una actividad que periódicamente vamos a realizar durante este año, que es convocar a los alumnos, a todos los alumnos de la especialización en Derecho Penal que dicta la Cuenca del Plata, nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, con lo cual estamos aguardando gente de Formosa, de Misiones, de Corrientes, del Chaco, tanto de las capitales como del interior, dada la envergadura del expositor que es el doctor Vidal Alvarracín, uno de los probablemente más encumbrados de los expositores en esta materia. Y también aprovechando la oportunidad para hacer un seminario abierto a toda la comunidad jurídica, a la comunidad del comercio internacional por la relevancia que tiene el tema en la región. Justamente, el público que va destinado no solamente es profesionales en la abogacía. En este caso la conferencia está abierta además a administradores de empresas, licenciados en comercio internacional, contadores públicos y demás profesiones que de alguna manera directa o indirecta están asociadas, digamos, a lo que es el comercio internacional.